Un Zoom con los Lopilato, quiero verlos, están los dos allá. Darío se fue hace como un mes, no volvió más. Está bien, lo bien que hace. Que no vuelva. ¿Sabes lo bien que la debe estar pasando? Bueno, para, estábamos en una... En una Picantovich. La voy a volver a repetir porque el público se renueva. Sí. Si tuvieras que elegir a una mujer para hacer un trío, ¿quién sería? Y si la tuviera que elegir al chato, ¿a quién crees que elegiría? Bueno, yo dije vos, porque calentás a cualquiera. Ay. Te va a convencer. Muy bien. Qué bien, hay que entrarla más seguido. Por favor. Yo creo que el chato te elegiría. Yo también, pero pongamos a otra. Pongamos a otra. Así nos divertimos más. Entre más. A ver cómo se va a venir. Trío de cuatro. Y yo creo que me diría que sí, Jessica Sirio. Bien. Bueno, ahí va, ahí va. Mirá. Se armó lindo. Poné fecha que se armó lindo. Saca el foto. Me encantó de estar chocho. Me encantó, ¿eh? Ojo, guarda. Me encantó, me encantó. 15. Poné fecha. Mirá, yo partí el 2 de enero y estoy libre. Porque ya justo me comprometí con otras antes. Ay. Sí, tarde. Bueno, vamos con esta. Me gusta Lourdes contestando esto. Sí, viene muy fuerte. Muy, muy power. Bueno, si no contestás esta, te tenés que comer un huevo hilado grueso. ¿Qué es? Llemas de huevo cocidas en almíbar con salsa de pescado. Muy bien. Es que, chicos, decime las iniciales de un famoso que te haya tirado onda en los últimos años. Con las iniciales está bien. Ay, ¿el apellido también? Sí. Todo, todo. A ver si el 800 Polino tú recuerdas algo. Ah, si no quiere nombrar, que lo nombre. No, 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 no. Porque yo soy una tumba, ¿eh? Pero si lo digo, es casi muy obvio. No, no, no. Pará, pará, pará. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Entonces no da. Iniciales. Bueno, iniciales. Demos la actividad, Lourdes. La actividad, la actividad. No, la primera letra de la persona es actor, es muy, muy conocido. Bien. La primera letra es más 40 o... Es más, fue en cuarentena. Ah, bueno. Fue ahorita. Ese no lo tenía. Pará, ¿el chato sabe? Sí, sabe, sabe. Mirá, acaba de llamar a la doctora Rosen, fue el que abre despacio y le está tomando nota. Pará, pará. Pará, pará, pará. Se lo conté, no podía creerlo. Pero, para Lourdes, Lourdes, vamos con más detalles, porque no puede quedar esto así. Vamos con más detalles. Primer detalle, ¿casado? Sí. Claro, porque eso empata, ¿me entendés? O sea, es la traducta del tramposo. Pero es más 40, ¿es Ugardaddy o es...? Es Ugardaddy. Es Ugardaddy. Caray, ¿actúa de galán o tuvo mucha expectativa escribiéndote? No, no, casi siempre galán. De galán. Sí, más galán. ¿Galán retro o galán nuevo? De los dos. Pero decime, anda por la vida de padre de familia amoroso. Ay, 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 bueno. No, me como el huevo, me como el huevo. ¿Qué estás iniciada de que diga? Pará, ay, no se hagan, chicos. ¿Prefieres comer el huevo? Pará. No, no, es sin comer. No, pará, es este el que te tenés que comer. Un huevito, ¿quién no comió un huevito? Es este, ah, no, pensé que no era el huevo. No, el huevo es otra pregunta. Este te tenés que comer. Ay, buen pasado. La puta madre. Pero un poquito no pasa nada. Acá hay un hombre, dale. Está en buen estado. Acá hay agua. Ójate, tranquila. Dale. Rápido, rápido, rápido. ¡No! ¡No! ¡Tragá, Lourdes! Chicos, va a humitar, por favor. Así cuidamos nuestros invitados. Va a tener que dar el nombre. Va a tener que dar el nombre. Va a tener que decir quién era. Va a tener que dar el nombre. ¡No, Lourdes! ¡Qué asco! ¡Cuánta maldad! Eso tiene popó. ¡No! ¡Sí, sí! ¿De quién? ¡No! ¡No, qué malísimo! Pobrecis. No, por eso. Te conviene contestar, porque no sabes lo que viene ahora. ¡No, horrible! Qué lindo, empezó el día. Quedó mal. ¡No, de qué pasaría, Lourdes! ¡Vamos, tomá más agua, Lourdes! Tomá más agua. No sabe algo. Es como comer... Es huevo con azúcar. ¡No, qué asqueros... ¡Popó!